Sé que puedo seguir, sé que puedo recibir Ahora veo el amor como un fuego abrazador Si puedo verlo, puedo hacerlo Si solo acredito, no hay nada a ver Creo que puedo ir, puedo ir, puedo tocar el cielo Creo que puedo ir, puedo ir, puedo ir Sé que puedo seguir, sé que puedo recibir Ahora veo el amor como un fuego abrazador Si puedo verlo, puedo hacerlo Si solo acredito, no hay nada a ver I believe I can fly, I believe I can touch the sky Think about every night and day, spread my wings and fly away I believe I can soar, see me run through that open door I believe I can fly, I believe I can fly I can fly, I can fly I can fly, I can fly Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you